Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estabas ciego, que tonto fui Ahora quiero estar junto a ti Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta Lo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Solo aumenta mi dolor Solo aumenta mi dolor Solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol Por favor Pasan mis días sin tu amor De rogar en la mesa De rogar en la mesa Muy seria y callada Me pregunta Me pregunta Que es lo que le pasa Y contesta Y contesta que nada Y contesta que nada Me pregunta Pregunta si acaso Pregunta si acaso Enferma se siente Que tiene Que tiene Un dolor de cabeza Llorando le miente Ella guarda un secreto de amor Y adentro Y adentro de su corazón El amor Recién no ha conocido Y de tanto pensar Casi no ha dormido Si, bueno Hola mi amor Solamente te llamé Solamente te llamé Para decirte Que te amo Tanto, tanto Yo también a ti mi amor Entonces Hasta mañana Ella guarda un secreto de amor Ella adentro de su corazón Ella ahora No tiene mas duda Se siente segura Se siente segura De haber dado su amor Ella ocupa Un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa Un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa Ella ocupa Un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa Un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa Un lugar en la mesa Contenta y callada Contenta y callada Contenta y callada Ella ocupa Un lugar en la mesa Y se siente amada Y se siente amada Solo brilló De sol Fue aquel Que a los dos alumbró Pero el cielo se oscureció, nuestro amor se marchó Y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así, lejos de mí Aunque el sol nuevamente esté, lloro triste en mi error Y jamás yo podré entender que causó tu traición Y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así, lejos de mí Y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir Tu cruel mentira apaga el fuego Que nuestro voz apareciera como respuesta o sentimiento Encendiendo la ilusión, como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira se ahoga el sueño Se apaga todo lo que encendimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Te has marchado sin pensar que en otros brazos mi recuerdo encontrarás ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Te has marchado sin pensar que en otros brazos mi recuerdo encontrarás ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego el corazón? Te amaré hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una comienza De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Después que tanto tiempo Te burlaste de mi vida Llamas por el mundo Riéndote de mi desdicha A pesar de todo Yo te seguiré queriendo Y con esto te digo que Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes Lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos Rote un triste llanto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Si tu bien lo sabes Que es lo que he anhelado El verte a mi lado De blanco De blanco mi amor Me prefiero muerto Que verte con otro Salir de la iglesia Del brazo mi amor Si tu bien lo sabes Que es lo que he anhelado Es verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Me prefiero muerto Que verte con otro Salir de la iglesia Del brazo mi amor Tonto Un tonto Un tonto yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Quien sabes Quien sabes Lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos Brote un triste llanto Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Quien sabes Lo tanto que te amo Quien sabes Tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Canto me has herido Cuando pierdes un amor Un cariño verdadero Se te llena el corazón De tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor Que era parte de tu vida Por el cielo es volar Las ilusiones fallidas No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo Cuando pierdes un amor Es sentirse más que solo El recuerdo es mortal Pero pasa como el viento Cuando pierdes un amor Algo que era tan tuyo Suficiente no es llorar Ni apoyarse en el orgullo No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico le echó Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias De casa Y no es por amor Hay en su mirada Dolor y reciclación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lástima Que lástima Me digo yo Y no es por amor Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias De casa Y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Y si acaso En mí tú piensas Piensa que yo Solo espero Tu amor Desde aquel día Que tú te fuiste No sé qué hacer Si vivir más así O mejor morir Amar a otra Ya no puedo Mi corazón Te lo llevaste Al partir Cuando un hombre Quiere así Quiere así Nada debe De importar Y tú no Quiere así Nada debe De importar Y tú no Y si acaso En mí tú piensas Piensa que yo Solo espero Tu amor Cuando un hombre Quiere así Nada debe De importar Si no Si no Flacas Quizás piensa que yo solo espero tu amor Desde aquel día que tú te fuiste, no sé qué ser Si vivir más así o mejor morir Amar a otra ya no puedo, mi corazón te lo llevaste al partir El tiempo pasa sin parar No se detiene nunca, se queda a pensar ¿Qué más quisiera yo encontrarme? Otra ilusión Pero es inútil, solo encuentro más y más dolor Todo fue un sueño, nunca vi la realidad Y con empeño siempre quise amarte más No me arrepiento en fin, ya qué más dar Aunque el momento es muy difícil de olvidar Penas y más penas Hoy sufro yo Y aunque quisiera Librarme de ellas Vivo con ellas Y sin tu amor Es el destino que nos logra someter Por el camino que nos toca recorrer Y ese cariño que en el mismo me encontraré Me ha confundido, no me supo comprender Penas y más penas Penas y más penas Hoy sufro yo Y aunque quisiera Librarme de ellas 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 Y aunque quisiera librarme de ella Siendo que me vuelvo loco No sé qué diablos hacer Voy perdiendo poco a poco Mi fe en tu forma de ser Ya me estoy desesperando Tú no quieres entender Conmigo estás jugando Tú no puedes serme fiel Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sales y no sales No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sales y no sales No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Cuando quiero estar contigo Cuando quiero estar contigo Tú ya nunca cambiarás Tú ya nunca cambiarás Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sales y no sales No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Porque sé que siempre sales y no sales Porque sé que nunca es sola Porque sé que nunca es sola 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 no pide a gritos, lloro y sin querer. Hay gente que critica y murmura mi conducta, más todo eso, nada importa, si lo que hago es por ti. Y si yo, ¿por qué? Yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona, de mi llanto me despojo. Y si yo, ¿por qué? Son mesocos los que lloran, es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo. Las lágrimas llegaron a mis ojos, cuando me dijiste, mi linda chiquilla, que ya tenías quien tener amor, dulce amor, que yo, que yo no pude darte. Y si yo, ¿por qué? Yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona, de mi llanto me despojo. Y si yo, ¿por qué? Son mesocos los que lloran, es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo. Hoy cumplimos casi un año, cuando fui a pedir tu mano, le dijimos a tus padres, que queríamos casarnos, tal vez no tenía nada, era pobre y sin riqueza, pero duro trabajaba, para hacerte mi princesa. Ahora que te llaman, ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz nos llegará, señora. Señora, si la dicha se demora, hoy tu cuerpo no es el mismo, llevas dentro una esperanza, estás esperando un hijo, fruto de este par de alianzas. Ahora que te llaman, ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señor, señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz nos llegará, señora. Ahora que te llaman, ya señora, ahora que te llaman, ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, algún día, algún día, algún día, alguna hora, una luz nos llegará, señora. Ahora que te llaman, ya señora, ahora que te llaman, ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señor, señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz nos llegará, señora. Mira las grandes sorpresas que tiene la vida, mira como todo cambia al doblar la esquina, mira como todas las cosas van quedando atrás, mira que el tiempo te cura el dolor de la espina, mira que el tiempo te cura el dolor de la espina. Mira que algunos recuerdos a veces son tristes, sabes del sabor amargo de lo que viviste, cuando la vida da vueltas y te pone enfrente, del amor que te hizo daño y que tanto quisiste, del amor que te hizo daño y que tanto quisiste. Bendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo, bendigo y reina, un amor que nunca funcionó, bendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo, bendigo y reina. Música Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar, mas hoy tu estrella ha dejado de brillar, ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar, ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar. Música Bendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo, bendigo y reina, un amor que nunca funcionó, bendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo, bendigo y reina. Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar, mas hoy tu estrella ha dejado de brillar, ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar, ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar. Música Música Ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que prometimos, amarnos toda la vida y entregarnos todo sin poner medida, Música Sigue fresco el recuerdo de ese primer beso que te di en la iglesia, nuestro pacto que juramos, con dos anillos grabados, con nuestros nombres entrelazados. Música Cuando cierro mis ojos puedo ver lo linda que te veías de blanco, orgullosa caminando con tu padre del brazo cuando ibas entrando, Música Ahora que estamos casados me gusta recordar, pues sigo disfrutando, todos esos momentos que siguen vivos en mi mente, Música Porque te sigo amando, igual que antes o más, con las mismas ganas de ayer, Música Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez, Igual que antes o más, con mucho más fuerza que ayer, Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo, igual que ayer, Música Música Igual que antes o más, con las mismas ganas de ayer, Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez, Igual que antes o más, con mucho más fuerza que ayer, Música Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo, igual que ayer, Música Igual que antes o más, con las mismas ganas de ayer, Música Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez, Música 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 Y ahora me acompaña mi dolor Y ahora como le hago para olvidarte Y aliviar las heridas de tu amor Y ahora vamos solo por el mundo Y ahora me acompaña mi dolor Ahora como le hago para olvidarte Y aliviar las heridas de tu amor Y ahora me acompaña mi dolor Amigo Vengo aquí a llorar contigo Vengo a contarte mis penas Y tú bien sabes que estoy hablando de ella Amigo Hay veces que la noto muy callada Me mira pero no me dice nada Como si me guardara algún rencor Amigo mío Tú debes olvidarla Ya la has perdido Por no saber amarla ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acaso quiere a otro? Me estás mintiendo Me lo dicen tus ojos Me duele decirte la verdad Amo a otro Amo a otro Y lo quiere hacer feliz A ese otro Lo tienes frente a ti Lo tienes frente a ti Y tú nunca la supiste valorar Amo a otro Me duele decirte la verdad Amo a otro Amo a otro Y lo quiere hacer feliz A ese otro Lo tienes frente a ti Y tú nunca la supiste valorar Tú debes olvidarla Por no saber amarla Por no saber amarla Tú debes olvidarla Por no saber amarla Por no saber amarla Se me olvidó Recordar su verdad Me traicionó Por instinto natural La conocí En la cantina del barrio Su vida fue Hasta la cruz de mi calvario Fue mi culpa Fue mi culpa Ella nunca prometió Fidelidad Jamás Fue mi culpa Por hacer de su mentira Su verdad Fue mi culpa Ella puso Ella puso por oficio La pasión Lo sé Fue mi culpa Apostar en un volado El corazón Mi corazón La conocí En la cantina del barrio Su vida fue hasta la cruz de mi calvario Fue mi culpa, ella nunca prometió fidelidad Jamás fue mi culpa, por hacer de su mentira su verdad Fue mi culpa, ella puso por oficio la pasión Lo sé, fue mi culpa, apostar en un volado El corazón Música Cuando grabé esta canción Canté con mucha esperanza De un día ganarme tu amor Después que tú la escucharas Más en la radioestación Ya no han querido tocarla Pues dice el programador Que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco tiempo para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte Tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo para enamorarte Música Más en la radioestación Música 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 Enamorarte, se me hace muy poco tiempo para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte, tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte, es muy poco tiempo para enamorarte No comprendo, porque has dejado de amarme Si es solo tuyo este corazón, solo tuyo este amor Y sin piedad, me dices que te vas a marchar Dejándome solo, sin tu calor, sin tus besos, oh no Te acostumbré a tenerte tan cerca de mí No sé qué hacer, tal vez voy a morir cuando no estés Extrañaré tu cuerpo, tus labios De cuando nos amamos, todo lo extrañaré Me acostumbré a tenerte tan cerca de ti No sé qué hacer, tal vez voy a morir cuando no estés Te extrañaré tu cuerpo, tus labios De cuando nos amamos, todo lo extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Ella quiso darme la dicha de tener Un hijo en la casa, yo quería nuestro bebé Pero en el intento, ella la vida perdió Y aquel angelito, entre sus brazos se llevó No estuve presente cuando ella falleció Pero me contaron, que por mi preguntó Que decía llorando, que le perdonara yo El haberse llevado, el fruto aquel de nuestro amor Camino al cielo, ella lleva un angelito Un angelito que jamás dijo papá Y en ese viaje va llorando mi adorada Porque a ese lado ella no me puede llevar Camino al cielo va mi amor y mi angelito Y aquí en la casa hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor, de mi adorada Y hay una cuna que ya nadie ocupará Camino al cielo, ella lleva un angelito Un angelito que jamás dijo papá Y en ese viaje va llorando mi adorada Porque a ese lado ella no me puede llevar Camino al cielo va mi amor y mi angelito Y aquí en la casa hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor, de mi adorada Y hay una cuna que ya nadie ocupará 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 Y hay una cuna que ya nadie